bienvenida a florencia bienvenida a la comunidad de fe del aire vaya le estuve hablando le estuve contando cosas de ustedes sabe sabe detalles y mentos de todos ustedes bueno ella es la conocimos recientemente en el universo y descubrimos maravillosamente que que pertenece a nuestro grupo y la invitamos a participar y muy gustosamente aceptó así de cuando se lo ofrecimos cuando hablé el lunes el lunes hablé con ella y hoy miércoles está conectada así que contanos flor de voz feliz creo que que me llegaron en el momento más oportuno de mi vida porque estaba necesitando ponerme en eje de vuelta algo que hablamos hoy con horacio y nada feliz no me lo puedo imaginar me lo imaginaba que había tanta gente como yo en el trabajo tanta gente linda bueno bienvenida bienvenida flor lo que ves alrededor son un conjunto de hermanos arrancamos desde cero hace un montón acá freddy me escribe me dice vamos para zona sur así que lo tenés a freddy con la guitarra y marisa arnani dikia marita carina maricruz a pablo gabi y a oracio el sabio y a yadita y carlita y carlita y carlita ahí está también carlita así que nos nos reunimos virtualmente miércoles por medio para escuchar ahora sí o el sabio que quien va a que quien va a conducir la reunión y a dita y después en los miércoles nos reunimos presencialmente así que bueno nada ya te vas a adentrar bienvenida y que dios te bendiga y gracias por aceptar la la invitación gracias a ustedes gracias maricruz por la charla de lunes gracias 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 oracio por decir aleluya en el trabajo detecto un cristiano acaso estamos acompañados por la tía gabi también ah es mi hermana hola 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 bienvenida qué lindo qué lindo muy lindo bueno bueno oracio el sabio va a estar por acá algunos días adelante así que lo dejo hablar horacio el sabio y a dita les cedo la palabra tratando de conducir de forma derecha pero ya tenés que estar llegando ya hace como media hora que está ahí o está o estás parado el motor ese o hay mucho tránsito está está circulando bueno 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 no muestres nada mira para adelante y maneja todo suyo todo suyo bueno y les dije que hoy vamos a necesitar lápiz y papel para anotar para anotar porque vamos a hacer un gráfico el horacito no sé si flor sabe quién es el horacito pero acá en este en este grupo especial le llamamos ahora citó el horacito porque así yo lo conozco desde que nació ese es el nombre por el que lo hemos llamado desde que nació así que el horacito que no mire la cámara el horacito que no mire la cámara mira para adelante oracio mirá para adelante bueno el horacito me pidió que hable sobre un tema digamos profundo entendí yo entendí que me decía un tema profundo así que le preparé un tema que tiene su complejidad eh tiene su complejidad eh se llama los siete grupos en relación con el reino de dios los siete grupos en relación con el reino de dios y lo vamos a graficar como como círculos concéntricos círculos concéntricos son como como un blanco vieron del tiro al blanco como un blanco un círculo más chiquito después otro que sale por afuera un poco más grande más grande más grande más grande de modo que tengamos siete círculos porque vamos a hablar de esos siete grupos en relación con el reino de dios entonces hacemos al revés empezamos eh dibujando el gráfico de los siete círculos concéntricos y vamos a empezar a definir desde afuera hacia adentro eh desde el grupo más grande desde el grupo más grande que es el 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 de afuera de todo el externo el más lejos del eje el más alejado del eje el más grande y vamos a ir ese es el set el set el primero vamos a ponerle vamos a ponerle uno al de afuera de todo dos al que sigue para adentro tres al que sigue para adentro cuatro cinco seis y siete el del medio del medio y ese es el tema que vamos a intentar desarrollar hoy eh recuperando esos cuarenta y cinco minutos que se han perdido ustedes eh viendo cómo manejaba el horacito por la panamericana fueron quince fueron quince minutos ¿cuánto? quince quince nada más y si 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 es cuarenta y cinco ah porque yo leí cuarenta y cinco abajo pero quince quince los perdonamos los perdonamos el horacito es culpa de él eh no es la intro bueno en el ministerio terrenal de nuestro señor jesucristo podemos identificar claramente a varios grupos de personas en relación con el reino de dios que jesús predicaba hemos estudiado algunas veces ya de que lo que predicaba jesús era el reino de dios él empezó a predicar ahí en capernaum y él decía el reino de los cielos se ha acercado eh arrepentíos y creed en el evangelio esa era la predicación de jesús que era la misma predicación que había hecho juan el bautista eh el reino de los cielos se ha acercado el reino de dios se ha hecho cercano a nosotros ¿para qué? para que podamos entrar en el reino de dios pertenecer al reino de dios y eh vivir en el reino de dios entonces esto que vamos a a estudiar son estos siete grupos de personas en relación con este reino de dios que jesús predicaba partiendo desde lo más lejano dijimos el número uno que lo pusimos afuera de todo hacia más adentro entonces en el más lejano al eje los gentiles vamos a poner los gentiles y es muy llamativo que si leemos los cuatro evangelios eh Mateo, Marco, Lucas y Juan vamos a notar algo eh muy interesante Jesús no tuvo un mensaje para los gentiles eh eh ¿por qué? ¿qué quiere decir gentil? gentil es una traducción al castellano de la palabra goy g-o-y la palabra hebrea g-o-y goy y eso es en singular y en plural goyim goyim le agregamos a goy una i y una m goyim eso es eh gentiles eso es lo que se traduce como gentiles eh sin embargo la palabra en idioma original significa naciones eh y en la biblia se usa se usa como naciones fuera del pacto de Dios entonces cuando nosotros digamos gentiles sabemos que la palabra en hebreo es goyim y el significado es naciones fuera del pacto de Dios eh y la verdad es que si vemos los cuatro evangelios no vamos a notar que Jesús haya tenido ningún mensaje para este grupo de personas después lo vamos a vamos a volver un poquito sobre cada uno de estos eh entonces ahí tenemos ese grupo los gentiles las naciones fuera del pacto el otro grupo que sigue en el otro círculo concéntrico el dos va a ser el pueblo escogido el pueblo escogido Jesús sí tenía un mensaje para el pueblo escogido esto es para Israel pero no solamente Israel sino Israel más todos los gentiles que se pusieron debajo del pacto de Dios y se incluyeron dentro de su pueblo dentro de su congregación eh entonces a los gentiles lo vamos a encontrar ahí afuera en el grupo de gentiles que han rechazado entrar en el pacto pero vamos a encontrarlos también dentro del pueblo escogido que son aquellos gentiles que han entrado dentro del pacto de Dios eh y este mensaje de Jesús era que el tiempo de escuchar las buenas noticias del reino de Dios había llegado a ellos tercer círculo concéntrico de afuera para adentro los simpatizantes los simpatizantes eran aquellos que estaban dispuestos a escuchar a Jesús la mayoría de ellos se le acercaban buscando la solución de algún problema o la satisfacción de alguna necesidad ya lo están ubicando en los evangelios ¿no es cierto ustedes? porque quiero que se vayan imaginando los simpatizantes los seguían las multitudes los seguían las multitudes ¿y qué eran? ¿eran sus discípulos? no eran discípulos eran simpatizantes que estaban dispuestos a escucharlo a lo mejor por curiosidad a lo mejor porque tenían algún problema y querían escuchar o recibir alguna solución a algún problema o la satisfacción como les dije recién de alguna necesidad cuarto círculo para adentro los seguidores los seguidores eran quienes se habían convertido en el grupo que los seguía a dondequiera que él iba si ustedes hacen memoria un poco de los evangelios van a ver que subía a la barca cruzaba a otra orilla y había una multitud esperándolo a la otra orilla iba para otro lado y había una multitud y siempre había una multitud esto eran aquellos que los seguían a donde Jesús iba y la mayoría de ellos iban buscando las añadiduras y no el reino de Dios tomen nota de eso las añadiduras y no el reino de Dios en quinto lugar vamos a encontrar a los discípulos a los discípulos ¿quiénes eran los discípulos? ustedes dicen los doce no, no los doce eran apóstoles discípulos eran todos aquellos que eran miembros de su congregación en griego eclesia en hebreo quejilá esos eran los discípulos los que eran miembros de la iglesia de su congregación ¿cuál era la principal actividad de los discípulos? era aprender para conocer en profundidad los principios del reino de Dios en la tierra y ponerlos por obra conocerlos y ponerlos por obra muy interesante esto porque eso es exactamente lo que enseñaba nuestro maestro nuestro santo maestro Jesucristo si ustedes ven en Hechos capítulo 1 versículos del 1 al 3 van a ver que quien escribió Hechos Juan Marcos el mismo que escribió el evangelio de Marcos le escribe los dos libros ¿eh? Lucas ah, Lucas el médico Juan Marcos escribió el evangelio de Marcos está bien tiene razón mi esposa para eso está acá para corregirme y no me pateo por abajo el escritorio no ya vamos vamos progresando Lucas el médico Lucas le escribió para Teófilo dos tratados el tratado del evangelio de Lucas y el tratado del libro de los Hechos de los Apóstoles por eso le dicen el primer tratado o Teófilo hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar ¿eh? ¿a quién le enseñaba? a sus discípulos los otros estaban viendo si se sanaban de algo si comían pescado y pan rico multiplicado por milagro o se sanaban de la lepra o recibían la vista a los ciegos pero los discípulos estaban para aprender las enseñanzas de Jesús que les enseñaba sobre la base de la palabra de Dios sobre la base de la palabra de Dios y ustedes saben cuál era la palabra de Dios en ese tiempo y sigue siendo hasta el día de hoy la palabra de Dios siempre es el Pentateuco siempre y sobre la base del Pentateuco Jesús les enseñaba el estilo de vida que se debía vivir dentro del reino de Dios pero hay otro grupo más porque ustedes tienen dos círculos más que le quedaron en blanco el sexto los ministros los ministros ¿quiénes eran los ministros? aquellos constituidos por Jesucristo para servir en el reino de Dios ¿qué tenían que hacer? predicar y edificar la iglesia predicar y edificar o sea predicar y disipular esos eran los ministros los ministros podemos decir los doce apóstoles que votó una noche orando el padre le indicó quiénes debían ser a la mañana siguiente de todos los discípulos que tenía eligió doce ministros doce apóstoles para enviarlos a predicar y a disipular a enseñar y en séptimo lugar el séptimo el de adentro de todos es los más íntimos los más íntimos ¿quiénes eran los más íntimos? los que acompañaron en los momentos más importantes y profundos de la vida de Jesús y vivieron y vivieron viendo viendo de 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 cerca los milagros de Jesús las situaciones gloriosas y también las más difíciles eran tres nomás esos ¿se acuerdan quiénes eran esos tres? los más íntimos Pedro, Juan y el hermano Pedro, Juan y tu hermano ¿cómo? y él el hermano ¿cómo era? no me acuerdo Pedro, Jacob y Juan Pedro, Jacob y Juan claro Jacob Jacobo y Juan eran los hijos de Zebedeo Zebedeo con Z y Belarga los hijos del trueno y que Jesús les cambió el nombre el apellido y los apellidos Boanerges hijos del trueno serían bravos esos bueno los Boanerges muy bien esos tres nada más eran el círculo de los íntimos ahora sí ya estamos ya estamos en tema ya estamos con la introducción voy a saltear bastante porque me llevaría un par de horas largas explicarles en profundidad pero me gustaría hablarles de de los círculos primero los gentiles dijimos los gentiles en los evangelios no encontramos ningún mensaje para los gentiles inconversos si encontramos mensajes para los gentiles convertidos de los cuales por ejemplo uno fue quien fue el primer gentil convertido ahora Cornelio bien en el libro de hechos de los apóstoles primer gentil era un centurión romano era un general romano un centurión romano que era romano obviamente no era judío y fue el primer gentil convertido entonces para los gentiles que aceptaban el mensaje del evangelio si Jesús tenía un mensaje pero los gentiles que rechazaban el mensaje del evangelio que rechazaban vivir conforme a las instrucciones de Dios Jesús no tenía absolutamente ningún mensaje entonces ahí vemos vemos versículos si ustedes quieren tenemos en Mateo capítulo 10 de los versículos 5 al 7 cuando Jesús manda a los 12 de 2 en 2 o manda a los 70 de 2 en 2 les dice ustedes no vayan por camino de gentiles no vayan por camino de gentiles inconversos es muy interesante que no hay un mensaje para aquellos que rechazan el mensaje del reino de Dios en realidad lo que rechazan es el mensaje del reino de Dios ustedes dicen no rechazan el mensaje del evangelio pero claro el mensaje del evangelio era que el reino de Dios se había acercado y que podíamos entrar al reino de Dios a través de Jesucristo con relación al pueblo escogido voy a ir rápido porque me interesan los últimos el pueblo escogido que el círculo segundo Jesús fue enviado por el Padre como salvador de Israel Israel incluye a los gentiles dijimos recién que aceptan el pacto de Dios por lo que bíblicamente dejan de ser gentiles y pasan a ser parte de Israel dejan de ser gentiles porque gentiles naciones fuera del pacto de Dios entonces cuando los gentiles se convierten entran dentro del pacto de Dios automáticamente dejan de ser gentiles es una discusión que he tenido con una señora que sube muchos videos en youtube que no voy a dar el nombre porque estoy grabando extraordinaria extraordinaria maestra extraordinaria maestra fuera de serie y un día tuvimos un cambio de palabras porque ella me decía que ningún gentil está dentro del reino de Dios y que no existe la iglesia gentil como nosotros creíamos hasta hace unos años atrás que había una iglesia gentil y que Dios había desechado a su pueblo a su congregación y la había reemplazado eso es la teología del reemplazo la había reemplazado por una iglesia gentil bueno estuvimos de acuerdo en esos conceptos en que realmente el gentil cuando se convierta deja de ser gentil automáticamente entonces pasa a ser parte del pueblo escogido bien es interesante que Juan 1.11 al 13 para dar algún texto algún pasaje bíblico con relación a esto Juan 1.11 al 13 no sé si alguno lo tiene como para leerlo a los suyos vino y los suyos no la recibieron mas a todos los que la recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de hacer hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios por supuesto a lo suyo vino y lo suyo era todo porque por el verbo por la palabra todo lo que hay fue creado y el verbo es Jesucristo o sea que por Jesucristo y por él y para él todas las cosas fueron hechas entonces él vino a lo suyo pero los que lo rechazaron fueron los suyos el pueblo el pueblo escogido pero todos los que la recibieron ya sean de Israel o ya sean de afuera extranjeros le llama en una muy interesante traducción la Biblia los extranjeros todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales son engendrados de Dios dice bien eso nada más del segundo grupo los terceros los simpatizantes porque acá vamos a empezar a definir nuestro trabajo en este grupo vamos a empezar a definir nuestro trabajo nuestra nuestra tarea los simpatizantes eran aquellas personas que estaban dispuestas a escuchar a Jesús porque sus enseñanzas eran profundas y daban una interpretación de la Torah despojada de las tradiciones de los hombres esas tradiciones de los hombres que habían sido añadidas por los rabinos de la época y que en el Nuevo Testamento se llaman las tradiciones de los ancianos entonces muchos se acercaban a él para escucharlo es interesante era un discurso atractivo un discurso dinámico un discurso con imágenes visuales que ellos entendían perfectamente además Jesús hablaba un lenguaje que le demostraba que él entendía las necesidades más profundas de la gente tomen nota de esto él hablaba un lenguaje él hablaba un discurso él daba una palabra él daba una disertación él daba una predicación si ustedes quieren él daba una enseñanza que demostraba que él entendía las necesidades más profundas de las personas de la gente después sanaba sus enfermedades e inclusive les daba de comer por eso siempre lo vamos a ver al maestro rodeado de grandes multitudes vieron en Mateo 14 los que comieron fueron como 5.000 hombres cuando les dio de comer y después en el capítulo siguiente vuelve a darle de comer y comen 4.000 hombres más en el versículo en el capítulo 14 5.000 en el capítulo 15 4.000 hombres más ahora acá yo les dije que empezaron nuestra tarea y acá se va a empezar a poner lindo todo esto tómenlo como introducción pero ahora sí vamos a tomar el mensaje de esta enseñanza porque estamos hablando de ese círculo de los simpatizantes y nuestro objetivo nuestro objetivo como comunidad de fe del aire como iglesia nosotros somos una iglesia una iglesia tal vez alguno diría pequeña yo no lo llamo una iglesia tan pequeña es un hermoso número el que tenemos somos una iglesia la palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesucristo ya hay iglesia porque él está en medio de ellos así que acá somos más que dos o tres entonces nuestro objetivo como iglesia es transformar a los simpatizantes en seguidores y ahí le estoy enlazando dos círculos ¿vieron? el tres y el cuatro porque nuestro objetivo es transformar a los simpatizantes en seguidores y para eso utilizamos métodos como los grupos de evangelismo y discipulado en casas de familia los simpatizantes son invitados a esos grupos donde son evangelizados y discipulados mediante la utilización de lecciones las 33 lecciones que yo les he pasado en un libro y la intención nuestra es que dejen de ser simpatizantes y comiencen a ser seguidores seguidores ¿quiénes son los seguidores? aquellos que se reúnen semanalmente en una congregación en una congregación en una reunión en una reunión donde se juntan los miembros de los diferentes grupos o las personas que van que asisten semanalmente a tomar su discipulado en los grupos con el mismo objetivo algunos usan campañas evangelísticas conferencias talleres reuniones especiales ustedes ya saben que el Hada permanentemente está dando talleres acá talleres más allá talleres por el otro lado té de damas vamos a ponerle un nombre a los de caballeros cafés de caballeros aquellos que no le que el café no le produce acidez programas de radio programas de televisión folletos entonces ¿cuál es el sentido de todas esas actividades evangelísticas que realizamos? atraer esos simpatizantes y transformarlos en seguidores la idea es ir pasando gente de los círculos más más grandes hacia el centro transformar simpatizantes en seguidores ahora ¿quiénes son estos seguidores? son las personas que han ingresado por alguno de los grupos de evangelismo y discipulado en casa de familia y se han comenzado a reunir semanalmente en una reunión general y ya asumen un compromiso de asistir semanalmente a esa reunión general algunos no han pasado por ningún grupo de evangelismo y discipulado y se han incorporado a esa reunión general directamente allí ya sea porque han sido invitados por alguna persona de la iglesia o por iniciativa propia en el tiempo de Jesús estas personas eran como los seguidores actuales porque no estamos hablando todavía de los discípulos ¿vieron? estamos hablando de simpatizantes que se convirtieron en seguidores les gustó les gustó entonces empiezan a asistir semanalmente a la reunión general en el tiempo de Jesús estas personas eran como los seguidores actuales de los personajes famosos del evangelio donde están estos personajes famosos allí van ellos viene un apóstol de no sé dónde de otro país viene un personaje famoso del evangelio y entonces hacen lo imposible por estar en esas reuniones convocadas por estas personas famosas y algunos los buscan para ver si estas personas traen alguna cosa especial algún toque alguna unción alguna palabra profética alguna sanidad alguna prosperidad algo ¿ven? todavía están ahí son seguidores que nosotros tenemos la responsabilidad de pasarlo al grupo 3 que se yo Mateo 19 1 y 2 habla de le siguieron grandes multitudes y él lo sanaba permanentemente en la alrededor de Tiro de Sidón también multitudes los querían tocar los espíritus inmundos salían de ellos en Marcos capítulo 3 entonces este grupo se trata de personas que no buscan el establecimiento del reino de Dios en su vida sino que están buscando el milagro la añadidura que Dios haga algo que les dé alguna bendición que les arregle el matrimonio que les arregle las finanzas que les arregle la salud que haga algo entonces realmente todavía no se han convertido en discípulos y muchas veces los pastores se confunden piensan que estas personas son los miembros de la iglesia entonces los ven que vienen y van y se hacen una mala sangre de locos cuando se nos acercan pastores nuevos con iglesia dicen pero la gente va y viene la iglesia tiene momentos de expansión momentos de reducción entran por la puerta de adelante se van por la puerta de atrás todas frases que utilizan los pastores preocupados porque no han entendido que este grupo de seguidores simpatizantes que se han convertido en seguidores no son la iglesia siguen siendo seguidores entonces Jesús lo dijo a ver quien me lee en Mateo 721 Mateo 721 perdón oración si son simpatizantes todavía no seguidores no no son seguidores van a las reuniones ah ok ya pasaron a ser seguidores porque van a las reuniones la pregunta es mira la cantidad de versículos que habla de los que seguían a Jesús se fue a las regiones de Judea al otro de Jordán y los siguieron grandes multitudes y los sanó después se fue a Tiro a Sidón y los seguían son seguidores lo que pasa es que no nos confundamos el hecho de seguirle por que le gusta porque reciben la bendición porque pasan al frente y el pato ora por ellos y por ahí reciben alguna bendición no los convierte en miembros del cuerpo de Cristo no los convierte en discípulos no los no los no son personas convertidas en definitiva entonces cuál es el texto que les dije que no me acuerdo Mateo de 21 no todo el que dice ay no todo el que dice señor señor el que me dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre será en los entonces mira interesante no todo el que dice Jesús no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos entonces yo les hago una pregunta es fácil lo seguían grandes multitudes a Jesús eran los seguidores lo seguían lo seguían lo seguían y lo seguían cinco mil una vez cuatro mil otra vez cuando fue a la casa de saqueo el saqueo no lo podía ver por la multitud que lo seguía se tuvo que subir a un árbol psicómoro cuando lo vino a buscar Jairo porque tenía la hija enferma resulta que Jesús fue iba a la casa de Jairo lo apretaban de tal manera los seguidores que una mujer se acercó en el camino una mujer con flujo de sangre lo tocó y fue sanada y así sucesivamente lo seguían y ahora yo les pregunto ¿dónde estaban todos esos seguidores después de la resurrección de Jesús cuando la Biblia nos dice claramente que en el aposento alto había aproximadamente 120 personas? ¿dónde estaban los cinco mil? ¿dónde estaban los cuatro mil? ¿dónde estaban los que lo apretaban de un lado a otro? ¿lo seguían para el otro lado del lago del lago de Genezaret de un lado para el otro a las regiones de Tiro de Sidón para el lado del mar Mediterráneo los harían por todos lados ¿y dónde están esos miles? en el aposento alto había 120 no más ¿me entienden? entonces vieron el proceso yo quiero que entendamos el proceso para que no nos desesperemos porque nuestra función es predicar el evangelio para que aquellos que tengan oídos para oír aquellos que nos presten el oído que escuchen la predicación de la palabra de Dios que escuchen que Jesucristo es nuestro Redentor que dio su vida por nosotros para abrirnos el camino de retorno al Padre aquellos que nos escuchen que estén dispuestos a escucharnos esos simpatizantes no se nos escapen y los convirtamos en seguidores tenemos que tener X actividades donde poder incorporarlos y que ya se hagan seguidores pero no no podemos quedar ahí porque se terminan aburriendo y yendo si realmente no hay una transformación de su corazón si Cristo no entró en su corazón si no recibieron la redención el perdón de sus pecados y asumieron lo que siempre hablamos el verdadero arrepentimiento para el perdón de los pecados y vivir en la verdadera fe bíblica que implica un compromiso una lealtad una fidelidad a aquel que nos redimió y de todos esos miles de que estamos hablando 120 estuvieron en el aposento alto entonces miren la responsabilidad nuestra cuál es ir pasando gente de los círculos de más afuera hacia los círculos de más adentro entonces entendemos que nuestra labor como creyentes siervos de Dios porque nos hacemos creyentes para ser siervos de Dios entonces nuestra labor no se termina con los simpatizantes ni después tampoco se termina con los seguidores porque nuestro objetivo es transformar a los seguidores en discípulos esto es en verdaderos creyentes esto es en verdaderos miembros del templo santo formado por piedras vivas miembros de la iglesia es decir miembros del cuerpo de Cristo y del templo santo donde mora Dios en el espíritu y llegamos entonces al quinto círculo para adentro al círculo de los discípulos y ahí sí y ahí sí los discípulos son los miembros de la iglesia local por ende son miembros del cuerpo de Cristo son las piedras vivas que edifican el templo santo para morar a Dios en el espíritu es el cuerpo en que se manifiesta plenamente el espíritu santo derramando sus dones para la mutua edificación ahí tenemos hemos llegado a la congregación los discípulos son la congregación de Dios son la congregación que está bajo el pacto de Dios con el que Dios ha hecho un pacto un pacto de tal manera que un cantor famoso decía Dios de pactos en un CD donde tiene canciones muy bíblicas muy lindas Dios es un Dios de pacto que guarda el pacto y la misericordia por mil generaciones aquellos que le temen y guardan sus mandamientos entonces cuando entendemos esto cuando entendemos que ser creyentes ser cristianos cuando entendemos que recibir la redención de Jesucristo es entrar en un pacto con Dios en un pacto con Dios con ese Dios de pactos entrar en el pacto por más gentiles que hayamos sido por más de las naciones lejos de Dios lejos de los pactos de Dios ahora pasamos a hacer estar dentro del reino de Dios y estar dentro de su pacto con su congregación con su pueblo ese pacto de bodas que Dios hizo con su congregación y que el Señor un día va a venir a buscarnos para llevarnos a las bodas del Cordero entonces ¿quiénes son estos discípulos? estos discípulos son aquellos que aprenden y hacen la voluntad de Dios aquellos que han asumido un compromiso firme con el aprendizaje de las instrucciones de Dios contenidos en la Biblia aquellos que escudriñan la palabra y buscan conocer al Dios de la Biblia a través de la Biblia y no a través de las religiones sino el Dios que expresa su esencia su naturaleza su pensamiento su sentimiento a través de su santa palabra a través de la Biblia aquellos que anhelan que el propósito de su vida la razón de vivir les surja a través de la revelación de la palabra de Dios aquellos que son perfeccionados por el aprendizaje y la ejecución de la palabra de Dios de las instrucciones que ejecutan que aplican en su vida las instrucciones contenidas en la Biblia estos son la familia de Jesucristo estos son me gusta el texto este siempre me gustó este texto Mateo 12 49 y 50 a ver quién lo encuentra Mateo 12 49 y 50 Biblias sin Mateo dice extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y hermana y madre entonces quiénes son estos discípulos que somos nosotros también ¿no es cierto? estos discípulos tenemos que tener gente para que llegue a este a este a este nivel ¿quiénes son? la familia de Jesucristo ustedes no saben lo que había pasado antes pero antes del versículo 49 que acaba de leer Karin a alguien le había venido a decir ahí en la puerta te están llamando te están esperando tu mamá y tus hermanos y Jesús extendió la mano hacia sus discípulos y le dijo de aquí mi madre y mis hermanos ustedes son mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese ese es mi familia mi hermano ese es mi hermana esa es mi madre esa es mi familia ¿qué desafío tenemos por delante? que esa es la gran comisión la gran comisión es entender estos círculos concéntricos para entender que tenemos que aprovechar para poder llevar a las almas a las personas a tener un encuentro con Jesucristo una verdadera relación con él a que Cristo viva en sus corazones por el Espíritu Santo a tener una reconciliación con el Padre y aprender a vivir de acuerdo a las instrucciones del Padre porque estas son las normas con que se vive dentro del reino de Dios entonces realmente aquellos discípulos esos miembros que estamos hablando son aquellos que tienen el corazón abierto la mente abierta para entender la palabra de Dios para entender lo que Dios dice acuérdense que siempre Jesús por ejemplo en Mateo 13 36 dice entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él ¿quiénes? sus discípulos se dan cuenta que afuera estaban simpatizantes había seguidores pero cuando entró a la casa se acercaron a él sus discípulos y le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo los discípulos tenían el corazón abierto para entender en profundidad aquellas palabras que Jesús expresaba la palabra de Dios los discípulos los discípulos también tienen que ser personas entendidas en los tiempos entendidas en los tiempos un día estaban tan preocupados los discípulos dicen ¿cuándo serán estas cosas señor? y él les habla palabras proféticas de su segunda venida nos debe interesar esto ¿por qué nos debe interesar? porque nosotros estamos esperando su segunda venida estamos esperando para estar preparados y es necesario saber que va a venir porque debemos estar como dice Ada estar preparados para su segunda venida bien otra cosa más los discípulos o miembros son aquellos que comen que reciben alimento de la palabra de Dios los discípulos o miembros deben estar dispuestos inclusive a negar sus derechos y a tomar la cruz para seguir al Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos le dijo entonces Jesús le dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niegues a sí mismo tome su cruz y sígame interesante eso es lo que hemos hecho nosotros yo lo estoy mirando a todos ahora lo estoy mirando a Maru la estoy mirando a Marisa a Freddy estoy mirando a Hernán a Pablo a Marita eso hemos hecho nosotros hemos hecho la opción en nuestro libre albedrío de aceptar el mensaje del Evangelio y nos hemos hecho discípulos de Jesucristo y saben ustedes que no es fácil no sé si saben o no es fácil nada más que para mí no lo sé a lo mejor para algunos de ustedes también a lo mejor para mí no es fácil y algunos de ustedes también participan de mis padecimientos porque no es fácil porque ser discípulos de Jesucristo implica muchas veces negarse a sí mismo negarse a uno mismo tomar la cruz y seguirlo entonces mira dónde queremos llevar a los de los círculos de más afuera queremos ir hacia adentro hacia adentro hacia adentro pasando por los simpatizantos convertirlos en seguidores que vengan que les gusten nuestras reuniones que vengan que les encante venir que les encante estar semanalmente pero a eso no nos conformamos con eso queremos que sean discípulos de Jesucristo son aquellos que han entendido la importancia de tomar cada semana la cena del Señor como el Señor mismo como anfitrión haciendo memoria de Él en cuerpo en iglesia nosotros tomamos la cena del Señor los viernes en la cena familiar de los viernes por hábito por mandamiento por tradición por lo que ustedes quieran todos los viernes pero los discípulos tienen la obligación de tomar la cena del Señor juntos 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 porque Él no vino a salvar ni a Horacio Corneli para Flor Horacio Corneli soy yo el otro es Horacito entonces no vino a salvar ni a Horacio Corneli ni a la familia de Horacio Corneli sino que vino a salvar a su iglesia se lo dijo a Pedro sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia lo encontramos en Hechos capítulo 20 el cual dio su sangre por la iglesia lo encontramos en Efesios capítulo 5 más yo digo esto de Cristo y de su iglesia no hay salvación individual él vino a formar a su iglesia entonces es muy importante que participemos de la cena del Señor con Jesús como anfitrión como iglesia como su esposa como la esposa del Cordero haciendo memoria de Él proclamando su resurrección proclamando su venida tal como nos enseña la palabra manteniéndonos congregados en unidad y edificándose mutuamente eso es lo que hacen los discípulos entonces ahí es donde queremos llevar en nuestra tarea de cumplir la gran comisión a las personas a ese círculo más más concéntrico que es el de los discípulos o miembros o piedras vivas o miembros de la congregación miembros de la iglesia miembros del cuerpo entonces vamos al último no no nos quedan dos todavía los ministros en el seis hay mucho más que podría decir con relación a esto mucho más pero estoy siendo sintético por respeto a Flor que es la primera vez que me escucha para que no se aburra nada más ya la próxima vez voy a hablar cinco minutos más Flor te voy a ir aburriendo de a poco gradualmente gradualmente bien los ministros ¿quiénes son los ministros? ¿saben qué quiere decir ministro? ¿saben qué quiere decir ministerio? ¿quién sabe lo que quiere decir ministerio? los ministros son los apóstoles los siervos ministerio ¿qué quiere decir? administrador administración de la claro ustedes me están mezclando la política tienen pero no tiene que ver ministerio quiere decir servicio ministerio quiere decir servicio por lo tanto un ministro es un servidor vayan a avisar a los políticos que un ministro es un servidor que de ahí sacaron ustedes lo de administrador no lo tienen muy en claro no lo tienen en claro los políticos de que un ministro es un servidor porque ministerio es servicio entonces ahí tienen el otro círculo un cachito más adentro ¿ven? el sexto era ¿no? el sexto los ministros aquellos que se disponen a servir al Señor empezando por cumplir la gran comisión ¿cierto? hablarle a otros de Jesús cumplir la gran comisión hacer discípulos edificarse mutuamente mutuamente alentarse mutuamente darse palabras de fe más cuando veis dice la escritura que aquel día se acerca sin embargo Jesús tuvo los últimos de todos ¿vieron? el séptimo el redondito del medio los más íntimos que ustedes me dijeron que eran Pedro Jacobo y Juan y la verdad y la verdad que yo quiero estar ahí y yo quiero que todos ustedes estén ahí todos ustedes quiero que estén ahí ¿eh? porque ¿saben qué? esos tres esos tres Pedro, Jacobo y Juan vieron al Hijo vieron al Hijo de Dios tal cual él era lo conocieron tal cual era Jesucristo como no lo conoció ningún otro ni los otros nueve para llegar a los doce ni los ciento veinte ni los setenta nadie los conoció tal cual como él era como los conocieron Pedro, Jacobo y Juan el círculo ese más íntimo ¿saben qué lo vieron? ¿por qué lo conocieron como él era? porque lo vieron en el monte de la transfiguración ¿se acuerdan del monte de la transfiguración? el momento de mayor gloria de Jesús en la tierra Marcos 14 32 al 35 lo vieron en el monte de la transfiguración Jesús se transfiguró tomó su su cuerpo glorioso vinieron Moisés y Elías y estaban Moisés y Elías charlando con Jesús es muy importante el círculo íntimo yo quiero estar en el círculo íntimo quiero ver la gloria de mi Redentor quiero ver la gloria de Jesucristo quiero estar allí quiero escuchar la voz de Dios que me diga este es mi hijo amado escuchen a él escúchenlo este es mi hijo amado como sucedió ese día y ahora no solamente eso vieron estos discípulos vieron también el momento más difícil y más duro que pasó Jesús ahí en el monte que semanía en el monte de los olivos después de la última cena cuando sale al monte de los olivos y Jesús dice los deja a los discípulos ahí pero se lleva a los tres un poquito más adelante el momento más duro más difícil de más dolor caían de su rostro gotas de sudor como gotas de sangre dijo sentaos aquí entre tanto que yo oro y tomó consigo a Pedro a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse y les dijo a Pedro a Jacobo y Juan mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad y se fue más adelante y oró padre si es posible pasa de mí esta copa pero ¿saben qué? ella se había comenzado a entristecer y angustiarse delante de sus íntimos los que vieron su gloria ahora estaban viendo su agonía antes de ir al calvario mi alma está muy triste hasta la muerte les dijo pero también lo vieron estos más íntimos hacer los milagros más impactantes y tiernos más impactantes y tiernos como resucitar a una niña a la hija de Jairo acuérdense que cuando fue a resucitar a la hija de Jairo entró a la habitación con Pedro Jacobo y Juan y el papá y la mamá con Jairo y la esposa a la habitación y le dijo a la niña Talita Kumi niña a ti te digo levántate ¿quiénes estaban? Pedro, Jacobo y Juan ahí quiero estar y ahí quiero que estén ustedes en esa intimidad con el Señor en ese conocimiento con Él en esa en esa emuná en esa fe comprometida esa fe que implica lealtad fidelidad compromiso con Él caminar cada día tomado de su mano caminar y conocerlo ¿cuánto cantamos? quiero cantaba Freddy hace un tiempo quiero conocer a Yahshua quiero conocer a Jesús quiero conocer de eso se trata eso es lo que ahí tenemos que llegar a ese círculo íntimo donde conozcamos a Jesús en toda su expresión en toda su profundidad son aquellos que están en este círculo más íntimo que ni en las buenas ni en las malas dejan por 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 un instante a Jesús a Jesús a Jesús entonces quiero que quede esto para los más viejos para que podamos identificar esto es una herramienta que le estoy dando que podamos identificar en qué grupo está cada persona que nos rodea e incluso en qué grupo estamos nosotros cada persona que nos rodea porque nuestra responsabilidad es ir pasando personas a través del mensaje de Jesucristo del Evangelio de su muerte y resurrección desde afuera hacia adentro para que las personas realmente tengan la vida plena la luz de Cristo resplandezca en sus corazones y tengan una vida de felicidad el Evangelio si no produce paz y gozo no es buena noticia Evangelio quiere decir buena noticia nosotros tenemos un mensaje de paz y de gozo la paz que solamente Jesús puede dar la paz os dejo mi paz os doy yo no se la doy como el mundo se la da no se turbo vuestro corazón ni tenga miedo y el gozo del Señor es nuestra fortaleza entonces tenemos buenas noticias que tenemos que vivir nosotros primero y tenemos una buena noticia para llevar al mundo para ir pasando gente de los círculos de más afuera hacia adentro y Dios quiera que ilumine en su Espíritu Santo nuestro corazón para que realmente establezcamos una intimidad con Él que seamos de su círculo íntimo que Él sea parte de nuestra vida parte de nuestros genes parte de nuestra sangre parte de lo que somos parte de nuestro futuro inseparable de nuestro futuro no solamente en esta tierra sino en el milenio y en la vida eterna Él que sea el centro de nuestra vida así como nosotros pretendemos estar en ese círculo más pequeño allí de los íntimos con el Señor eso es todo lo que sintetizando bastante es todo lo que tengo para decir en este momento y dejo la reunión a cargo del horacito bueno bien conciso concéntrico como los círculos que compartiste importante ¿no? el primer evaluo sería en qué círculo estoy ¿no? el diagnóstico y ese círculo es estanco ¿no? depende de la intimidad depende de la relación uno no puede estar en un círculo más de adentro sino busca tener esa intimidad con Dios y esa intimidad con Dios tiene que naturalmente llevarnos a esto que vos hablaste ¿no? de la gran comisión del evangelismo de ver una oportunidad de que otros puedan encontrar en él la paz y el amor y que puedan encontrar en él una vida con propósito ¿no? entonces nosotros justo estamos hablando con el grupo los miércoles nos propusimos hablar los miércoles que nos juntamos miércoles por medio que nos juntamos nosotros justamente de este tema no de no de los no tan ejemplificado como los círculos que contaste pero sí hablar de evangelismo de acción de para qué estamos y de cómo nos vamos a mover así que yo creo que tenemos un llamado un objetivo que es hacer que el reino de Dios se establezca y y hacer que el reino de Dios se desarrolle en otras personas así que los invito a que a que puedan compartir sus opiniones los escucho hoy están más tímidos lo veo Hernán que quiere decir algo mirá ya está Hernán saliste salí en la lotería con una repartición de la tierra ok impresionante como como los ejemplos gráficos nos nos ayudan a a visualizar de alguna manera las posturas y sin etiquetar creo que es muy muy dinámico poder saber cómo ir llevando la dinámica de del mensaje primeramente como siempre la la auto evaluación como decían dónde estamos dónde estoy y dónde quiero estar y me pareció muy muy hermoso lo que explicó Horacio con respecto a a poder llegar a ese círculo íntimo sin merecerlo por gracia pero él ya hizo su parte él hizo absolutamente todo lo que tenía que hacer y está en cada uno de nosotros en mí particularmente hacer lo que corresponda para para acercarme él predicó la buena nueva a los que estaban lejos y a los que estaban cerca por lo tanto no hay nadie que quede fuera de la posibilidad de pertenecer a ese grupo salvo lo que cada uno o en mi caso lo que yo decida hacer o no hacer tenemos una responsabilidad inmensa por delante cuando sacamos o en mi caso cuando saco la religión de de etiqueta ¿no? de de qué que pertenecemos que somos somos cristianos somos evangélicos somos católicos somos protestantes que somos en ese círculo íntimo no hay etiqueta hay pertenencia hay cuerpo hay intimidad y eso creo que es lo que define en cierta manera la vida con propósito de la que siempre hablás ahora cito de vivir 24-7 no un momento no un día en la semana no un ratito cuando nos reunimos sino tener una vida de de testimonio diario con la familia con los amigos con los compañeros de trabajo que realmente puedan hablar bien de nosotros aún sin saber en qué creemos para que ese testimonio viviente siempre sea al pie para que el otro pregunte por qué somos diferentes y está en la integridad la lealtad la virtud de la que hablaba Horacio el sábado de añadirle a la fe virtud y es un montón es un montón por hacer como para distraernos en lo cotidiano de nuestras tareas ordinarias que tenemos que llevar por delante cada día muchas veces ocupan el mayor tiempo de nuestros días sin permitirnos esa meditación en su palabra ese pensamiento elevado para para preguntarle al señor cuando nos levantamos qué querés que haga hoy nada eso casi nada es más con los tiempos casi 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 que te aplaudo pero es real no es yo creo que Dios nos llama cada día a reflexionar en la en la charla del otro día yo les decía le pongo sangre a tantas cosas cuando Hernán compartía con profundidad el plan de Dios y el plan de salvación y nuestro rol dentro de ese plan yo decía le pongo sangre a tantas cosas y agarro con invirtiendo sangre pero sangre o sea sin frenar a tantas cosas ¿cómo no le voy a poner sangre al que dio la sangre por mí? ¿cómo no le voy a poner vida al que dio la vida por mí? ¿cómo no lo voy a encarar como la mayor de las prioridades? entonces cuando uno empieza a mirar y pierde ese foco empieza a separarse de esos círculos y cuando te das cuenta es bastante fácil salir del si estás en el más chiquito no es tan fácil salir pero si estás en el de simpatizantes y de ahí para arriba es bastante fácil alejarte y quedarte en un círculo cada vez más lejano así que gracias Hernán por el concepto y el y lo que compartiste yo lo mío es cortito Maru obviamente no lo voy a hablar con la solemnidad que habla Hernán porque no me sale pero para mí fue quizás les cause un poco de gracia pero darle un marco teórico una cachetada y porque el viernes el viernes a la última hora de la tarde tuve una charla telefónica con Horacio que hablamos un poco de trabajo un poco un poco personal y no sé si conocen todos que el deporte de Horacio que el único deporte que practica es retarme a mí no, como oiga sí, sí en todos los ámbitos de la vida su deporte favorito es retar a Maru y en un momento él me cuenta de cómo fue las últimas charlas esto de llevar el evangelio de hablarlo de expandirlo y yo entiendo perfectamente el punto pero la mayoría saben mi situación entonces mi primer objetivo como yo siempre dije es bueno es llevarlo traerlo a mi casa ¿sí? y esto fue el viernes a la tarde y el lunes a las 7 perdón la expresión me la tira a Florencia dentro del coche ¿se entiende? entonces porque fue más o menos así entonces fue como para mí fue el marco teórico de una cacheta decir che lo que dijiste el viernes capaz que no está capaz que no están así bueno esa fue mi como digo no soy lo solemne de verdad pero creo que es ser gráfica sí sos bastante gráfica gracias gracias Maru y evangelismo es acción muchas veces conocíamos el evangelismo en el pasado con un tratado con salir a decir no sé qué cosa que se yo pero evangelismo es plano es acción es amar a Dios es amar lo que él nos da es vivir lo que él nos da e implementarlo y eso te va acercando más a buscar más para aprender más para poder disipular y es una es progresivo entonces bueno gracias Maru y no te reto trato de direccionarte Marita acaba de levantar la mano Marita todo tuyo no solo la mano me falta el micrófono bueno reclarificante la clasificación porque es cierto si no conocemos el origen de la palabra por ejemplo gentil para mí gentil era alguien bien educado pero de ahí a asociarlo con el sentido que tienen en la Biblia me resultaba difícil y hoy se aclaró bueno me imagino otro gráfico le quito la idea a Vicky seguro otro gráfico de este gran desafío que podríamos ponerle yo lo sinteticé como un camino sin retorno y el gráfico sería una montaña con esos círculos el más grande abajo un monte el Sinaí y después los otros círculos a medida que se achican se van acercando a la cúspide ¿no? a la cima y que abajo estaban las multitudes ¿no? que querían los beneficios querían los milagros la salvación la apertura del mar rojo el maná la comida todo lo que pedían y pedían y pedían pero después el compromiso se hace cada vez el círculo se hace cada vez más chico y nos imagino a nosotros ¿no? ya pasamos algunos círculos traspasamos las barreras de algunos círculos ¿no? y más o menos sabemos por dónde andamos ¿no? a qué altura estamos del monte y es un camino sin retorno porque a medida que conocemos más a Jesús que nos acercamos más que escudriñamos que estudiamos la palabra vamos subiendo despacito a veces tropezamos a veces nos quedamos una semana en el mismo lugar después avanzamos pero cada semana yo siempre les digo bueno paramos acá o seguimos ¿no? porque todo lo que vamos aprendiendo hay que ponerlo en práctica no es solo un conocimiento intelectual y bueno queda uy cuánto sé cada vez más porque si no lo ponemos yo digo hacer viva la palabra ¿no? ponerla dentro del cuerpo dentro de la mente dentro nuestro y conducirnos con eso adentro con esa palabra adentro ¿no? como que no hay que pensar qué hago sino ya saberlo ¿no? reaccionar el otro día el sábado ¿no? vimos la historia de Pinchas y como él reaccionó sin pensar el celo era tan fuerte que no dijo a ver qué dice en la palabra en qué versículo está lo que tengo que hacer no le brotó y lo hizo y creo que es un ejemplo extraordinario de cómo tenemos que vivir nosotros ¿no? no estar a ver en qué versículo dice lo que tengo que hacer si me preguntan esto o si me están atacando o si me están bueno lo que sea ¿no? en cualquier circunstancia y bueno es tan difícil que ni siquiera Arón llegó a la cima ¿no? quedó si no me equivoco a ver Hernán llegó a la mitad solo Moisés llegó arriba ¿no? y nuestra meta es Moisés estaba más cerca a Josué inclusive ¿no Horacio? Josué estaba más cerca que Arón cuando subieron bueno no sé no sabemos bueno están hablando del monte Sinaí no del monte Hor correcto claro a mí me encanta me encantan los dos pero el que más me gusta es el monte Hor donde 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 Arón vio la vestidora sacerdotal en su hijo esa esa me encanta ahí ahí es donde llegó Arón Marita ahí llegó no sé si antes al Sinaí porque subió como dice Hernán estaba Josué al pie y subió Moisés pero me confundí me confundí perdón pero el monte Hor sí llegó hasta arriba y vio el fruto de su ejemplo de su modelo de intimidad con Dios lo vio en Eleazar su hijo para mí con sus vestiduras con sus propias vestiduras eso es fuerte está lindo es muy fuerte sobre todo cuando uno ya tiene cierta edad y mira que deja después de uno pero bueno quería sintetizar ¿cómo? no le vas a dejar tu ropa a Vicky por favor la ropa nueva que tengo bueno sintetizando eso se me ocurrió que cada paso que damos no hay retorno y cada vez hay más compromiso hay más desafío y no es fácil pero queremos llegar eso nada más muy interesante como siempre la síntesis Marita sí es ejemplificador porque implica ascender y ascender implica invertir energía y tiempo que a veces lo invertimos en otra cosa entonces cuando te diste cuenta ¿qué pasó? se terminó el día ¿y dónde invertiste tu energía y tiempo? es como decía Hernán arrancar el día por ahí preguntando al padre ¿qué me vas a dar hoy? ¿cuáles van a ser las oportunidades? está atento gracias Marita perdón agrego un concepto más ¿no? y es que cuanto más nos acercamos a ese centro más tenemos que tomar conciencia de que no es para quedarnos ahí enquistados disfrutando de esa cercanía sino que es para hacer el camino contrario y bajar al al quinto al cuarto al tercero al segundo llegar hasta el primero porque si no no tiene sentido excelente si no es una una posición burguesa y no es de cercanía Vicky Juárez levantó la mano o está tosiendo y Hernán le levantó la mano no justo iba a hilar con el ejemplo de mi madre ahí ahí dijo unas palabras que yo iba a decir también cuando una vez más confirmamos que todo es un proceso siempre todo es un proceso no es un blanco y negro vamos avanzando y en ese avanzar como dijo ella vamos dejando como en la lejanía aquellos que están empezando cuando Jesús hablaba a las multitudes le hablaba con un mensaje sencillo sin dejar sin dejar estar en ese centro con su padre en la intimidad él lograba bajar a la altura de esas personas y hablar de una manera que se entienda si nosotros nos quedamos allá en la cúspide gritando desde allá arriba sin bajar sin sentarnos en el suelo con las personas que necesitan hablando un lenguaje sencillo lo más probable es que seamos cada vez menos no cada vez más los que estemos ahí entonces siempre la idea es que seamos más pero sumo a esto esto de que el ser humano normalmente se frustra cuando no logra sus objetivos entonces saber que hay todos estos círculos nos hace entender de que hay procesos que no se pueden apurar ni saltear y que muchas veces hoy le vamos a hablar a alguien y no vamos a ver que se convierte en un discípulo pero vamos a sembrar y se me vino bueno a la mente un versículo que ahí Hernán me buscó que dice yo planté Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni al que plante salgo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento Primera de Corintios 3 del 6 al 8 entonces nosotros podemos hablar a la gente si logramos hablar en un lenguaje que lo entiendan y seguimos caminando y esas personas tal vez en años puedan pasar a ser discípulos pero tenemos que seguir confiando y teniendo fe de que toda palabra dada no vuelve vacía cuando va de parte de Dios entonces no frustrarnos porque están estos procesos cuando hablamos y no encontramos la respuesta inmediata a lo que predicamos o no sucede lo que esperábamos o no sucede lo que esperábamos tal cual muchas veces le hablamos o compartimos y abrimos nuestro corazón y recibimos un golpe por decirlo así y eso muchas veces nos cierra nos frustra pero tenemos que entender que no estamos trabajando para nuestro reino estamos trabajando para su reino entonces los dolores y lo que implica el ser un siervo y un esclavo de Jesucristo no nos corresponde a nosotros tal cual tal cual y sobre todo recordar nuestra posición dentro de ese reino si fuéramos reyes en este momento estaríamos sentaditos en la cúspide pero estamos para otra cosa entonces uno cuando se vuelve a ubicar en otra cosa cuando Horacio el Sabio nos agarró un día y dijo muchachos ustedes se olvidaron que son esclavos y arrancó con la ametralladora ese día te volvés a tu posición y tomás tu posición y no hay comparación entre una inversión de tiempo de uno y lo que invirtió nuestro señor por nosotros así que desde ese lugar no hay no hay cosa que no se pueda hacer Freddy Marisa bueno yo le busco la aplicación es todo vanidad todo lo que hagamos sobre la tierra nosotros los humanos nos preparamos para vivir una buena vida y los que no para tratar de terminarla lo mejor posible pero el reino de Dios está siempre ahí yo lo comparaba porque hablábamos de los ministros ¿no? y es el mundo al revés cuanto más te preparás más te vas hacia el centro del círculo más fuerte la gravedad más estás adentro más tenés que servir no vamos a llegar al nivel Dios porque el nivel Dios fue entregarse a sí mismo por todos por todos los que están afuera por todos para que todos puedan entrar nuestra misión es estar siempre lo más cercano posible al núcleo para nutrirnos y para poder cumplir con la gran comisión ¿no? Dios siempre está ahí para escucharnos para capacitarnos para salvarnos para sanarnos para enseñarnos para que podamos luego poder expandir el reino somos siervos esclavos del Señor todo lo demás en este mundo va a quedar ahí eso es lo maravilloso ¿no? porque yo pensaba en estos días mientras estudiaba como don Horacio yo que estoy entrando a una profesionalidad él hizo así y dijo esto que está colgado acá atrás esto ya no me sirve lo dejo ahí qué decisión ¿no? ¿estamos preparados para eso? yo creo que sí nada más que tenemos todo un proceso en el camino de ir dejando cosas ¿y cómo hacerlo? y lo vamos a hacer solitos solitos porque nos vamos dando cuenta con el tiempo los más viejos que no hay nada más importante que el reino de hecho a veces nos sentimos quizá alejados quizá más afuera la fuerza centrífuga nos tira hacia afuera del círculo pero cuando Dios te llama te dice mira que esta es la posición estás hoy y te quiero más más cerca qué bueno qué bueno esa acción gracias gracias Freddy levantó la mano Karin sí para contar bueno reflexión o que en general suelo estar ahí entre los discípulos queriendo aprender pero hay momentos que estamos en el rol de ministros de servidores y contar que el otro día tuvimos que estar en ese rol acá con Carlita y mi hermana para con una amiga muy creyente y tuvimos que estar en ese rol de servidores porque estaba atravesando un mal momento y que ese rol de estar ahí en el punto 6 ¿no? en ser ministro se lleva al al uno de a poco porque la bendición yo la sentí más para mí no sé cómo fue para ella todo lo que sucedió esa tarde que fue muy muy intenso y muy profundo pero fue como retroalimentar ¿no? cuando uno le habla al otro y le sirve al otro se está alimentando uno mismo y la bendición viene sobre uno también supongo que Horacio el sabio debe tener mucha experiencia en ser bendecido porque siempre está brindándose ¿no? pero yo que no lo hago siempre percibí eso que digo wow cómo me sirvió todo lo que le dije a Sonia de lo que he aprendido cómo me sirvió a mí misma cómo me bendijo entonces creo que ese estar en el 6 nos lleva de a poco al 7 ¿no? porque uno se queda con hambre se queda con más ganas se queda no sé con más con más sí ganas con ansias de estar más cerca todavía ¿no? bueno eso pero realmente qué bueno qué bueno que la acción invite a más acción ¿no? pero mi hermana quiere agregar algo hola hola soy Gaby la hermana de Karin la tía de Karla la concuñada de Vicky cortito porque a mí me gusta hablar mucho pero yo creo que bueno yo estoy en el desde el 4 desde los 6 años en el círculo 4 desde los 6 que acepté al Señor en mi corazón y me acuerdo el evento y el momento pero el anhelo de nuestros corazones a todos nosotros que creo que todos creemos y tenemos actitud en nuestro corazón y le hemos aceptado el anhelo es estar tanto en el 6 como en el 7 observando y intentando que se manifiesten los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas y para eso hay que estar siempre en el 7 para ver cuál es el fruto del Espíritu Santo que está en mí para poder estar en el 6 y ser ministro y que sucedan estas cosas como las que pasó el domingo aquí en casa en la casa de Cari o que quizás podamos estar atentos todos en nuestro accionar diario desde ahí hasta el 1 y ver que alguien decía qué es lo que el Señor tiene preparado para mí hoy en el día de hoy y buscando en los frutos del Espíritu pero eso es otro tema pero bueno yo lo sintetizo así yo quiero estar en el 6 y en el 7 todo el tiempo ni en el 7 ni en el 6 bueno lindo lindo ustedes dijeron dos cosas súper importantes dijeron anhelo estar ahí anhelar algo implica una acción que es buscar estar ahí y buscar estar ahí implica invertir tiempo y acción para estar ahí y después dijeron la parte de qué lindo que el primer beneficiado de buscar a Dios de ayudar a los demás sea yo y eso me empuja a estar ahí entonces es un círculo totalmente virtuoso entonces hay que seguir invirtiendo buscando estar más cerca de Dios Pablito Gaby mirá te vamos a dejar para el último Flor gracias hora no claramente bueno recién escuchaba atentamente lo que cada uno decía es inevitable no no ubicarse dentro dentro de este de esta montaña me gusta verlo como una montaña entiendo que Horacio está a nivel a nivel cabalo de superministro claramente superministro y no superministro político sino superministro en este en este camino hermoso y y escuchaba bueno con atención escuchaba lo que decía Vicky lo que decía Hernán donde muchas veces nuestra expectativa no no es la que la que ocurre cuando hablamos con alguien pero muchas otras la realidad supera la expectativa imagino lo que le pasa a Maru después de esta charla que tuvo el lunes con Flor Flor está acá y y es parte de esta comunidad y pensar esto como una como una montaña en la que en la que vamos escalando y subiendo incluso en la que en la que tenemos que ir tomando descansos de de adaptación para seguir subiendo y en la que cada vez vamos a ir teniendo mayores tormentas porque cuando nos movemos cada vez es sabemos que que Satanás permanentemente está atentando contra contra esta posibilidad de subir incluso el ayudar a otro a subir y no subir solo la verdad que es una es una forma muy muy clara de 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 verlo y de y de ir experimentarlo de ir experimentándolo yo me veo que ando por el medio de 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 esta montaña y bueno sin duda y el y el anhelo de seguir subiendo así que bueno seguimos en este camino gracias gracias te escucho hablar y estoy me sorprendo y además de todo es como que identifico a quien quiero seguir y a quien no hoy medio que me di cuenta de nuevo como que como que me gusta poner algunas barreras que antes no ponía muy bien muy bien me parece me parece correcto y me gusta escucharte hablar así porque vas marcando un conocimiento del camino no porque decís si camino para allá después viene alguna tormenta lógica porque hay una oposición impresionante ya está denle un púlpito a ese muchacho ya está ya está para armarse una iglesia te escuchamos Viviana Florencia Viviana iba a decir eso que cometió el error de tener el poner ese nombre ahí porque de ahora en más Horacio te va a decir Viviana me encanta lo neutralizaste automáticamente con el comentario Florencia entonces te escuchamos me encanta me encanta me siento como cuando mandan a los nenes al pizarrón viste y no tienen la tarea completa ¿me escuchan bien? sí pero te escuchamos te dejamos sola para torturarte no qué malo pensaba mucho en algo que decía Marita que como que me robó las palabras de la boca y les quería compartir un pedacito de algo que me vino a la mente que está en Salmo 63 si puedo claro que sí obvio dice Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria ay perdón así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré en mi vida en tu corazón alzaré en tu nombre alzaré mis manos perdón ay como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de jubilo te alabaré mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medite en ti en las vigilias de la noche porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré está mi alma apegada a ti tu diestra me ha sostenido pensaba que quiero que hago el mea culpa y quiero que mi vida o sea quiero que mi relación con Dios sea tan íntima que retroceda hacia atrás como decía Marita que no tenga que pensar en si estoy en el número 5 si estoy en el número 6 o en el número 4 que mi relación con Dios sea tan estrecha que cuando estoy en el colectivo la voz del Espíritu Santo me diga tenés que abrazar a la otra persona y activar el ministerio o tenés que seguir aprendiendo y activar mis oídos y la humildad para seguir aprendiendo en el momento en el que tenga que aprender ser grande y seguir aprendiendo seguir siendo discípulo seguir siendo seguidor seguir siendo ministro sin perder mi intimidad con Dios quiero poder tener esa relación con Dios así que Marita como que me lo robó ahí pero pero eso no no quiero tener que estar pensando en la vida che en qué situación me encuentro quiero poder estar tan segura de la amistad que tengo con Dios que que él me use como quiera y que me enseñe en el momento que me tenga que enseñar y que me discipline si me tiene que disciplinar y que haga de mí lo que quiera el primer paso es ese el corazón dispuesto el corazón dispuesto y como yo te decía hoy Flor la vida cristiana se vive en comunidad no hay no hay forma de atravesar la vida cristiana si uno no tiene un cuerpo y el cuerpo por eso te invitamos para que puedas ir siendo parte de un cuerpo y puedas ir creciendo y desarrollándote en esa amistad con Dios teniendo esa voluntad esa voluntad de estar cerca de estar escuchándolo de estar aprendiendo de él y estar ejecutando porque también Dios es acción así que gracias gracias por tus palabras y por ser tan abierta y y mostrar tus emociones y y por y por tener la Biblia ahí a mano y y darnos ese salmo ando sensible porque también se me viene esto les cuento así un testimonio chiquito esta última parte de la palabra que dice está mi alma apegada a ti y tu diestra me ha sostenido hace unos días estaba en el colectivo y y me suele pasar mucho esto y y está mal porque cuando Dios te habla tenés que accionar y uno por vergüenza al que va a decir la gente o por miedo a que te rechacen no le hace caso al Espíritu Santo y la vuelta pasada dije ah esa fue vamos a hacerle caso al Espíritu Santo y tenía un señor enfrente mío y yo sentía que él me decía anda y dale la mano más nada no tenía que decirle una palabra de la Biblia ni predicarle ni cachetearlo con la Biblia ni nada sentía el Espíritu eso anda y simplemente dale afecto y me pasé todo el medio del bonde y la gente no entendía nada me pongo enfrente del señor y le doy la mano y le pregunto usted está bien y el señor empieza a llorar y le dije te puedo pedir permiso para darte un abrazo y es ahí donde me toca porque dice mi alma está pegada a ti y digo porque si yo tengo la virtud el privilegio de tener un Dios vivo en mi vida no lo voy a compartir nada eso y gracias Horacio Horacito gracias Malgru la verdad que llegaron justo bueno gracias gracias Flor por este tiempo y por el testimonio siempre es renovador escuchar experiencias y y está buenísimo y gracias por aceptar estar y estás recontra bienvenida y bueno le voy a pedir a Marisa que estuvo en silencio hoy hoy voy a cambiar a mi oradora mi oradora principal es Marita pero hoy Marisa que estuvo en silencio le voy a pedir que ella nos diga algo y cierre la reunión en oración bueno algo y si bueno me sumo todo lo que han hablado porque la verdad que es es fuerte lo que se ha compartido hoy en día y el preguntarse en qué lugar estamos y es como que por ahí vamos moviendo o no del 7 al 6 del 5 al 6 y ahí estamos pero yo creo que Dios en los momentos difíciles de nuestra vida en los momentos en todo momento cuando estamos pasando algo siempre nos cruza una persona para que podamos hablarle de él como le pasó ahí a Flor Flor no soy la única porque muchas veces nos ha pasado todo así que hemos tenido que acercarnos porque hemos tenido el sentir en el Señor de hacer una oración por alguien que veíamos que estaba en algún lugar y le decimos che puedo orar por tu vida y la gente no entiende eso pero es el sentir y el mover de Dios porque estamos al servicio de Dios porque somos servidores de los demás justamente así que hermoso todo la verdad que comparto cada palabra que han compartido los hermanos y me siento bendecida y trabajando y esperando poder juntarnos nuevamente como cuerpo porque eso siempre lo necesito yo necesito trabajar bueno es algo que me me aporta eso y bueno poderte abrazar Flor y conocerte personalmente que estés Karin también este como dice Karin siempre pone algo el Señor para activarnos como el viernes que estaban juntos ustedes en la Santa Cena con Hernán y Vicky nosotros no pudimos estar pero estaba con Karin y conversando y compartiendo palabras alabanza eso es cuerpo eso es cuerpo este bueno es muy lindo le agradezco a Dios por este por ustedes pastores siempre agradecido eternamente por traernos palabras frescas palabras de vida palabras de verdad palabras que nos que nos hace transformar nuestras vidas y flor se quebrantan en el salmo pero a veces el Señor nos quebranta tanto a mí mucho en la adoración y le digo gracias Señor porque hace ver mi debilidad la debilidad nuestra es donde Dios nos hace fuerte después y tengo un hermano que me habla directo el corazón así que oro me encanta oro porque a veces es bueno hablar las cosas que uno tiene que hablar y que le diga las cosas bien directamente no le da tanta vuelta así que gracias también gracias Maru porque nuestra charla gracias Gaby que a veces un mensajito y eso a mí me activa mucho me activa la vida en cuerpo así que bueno este voy a orar entonces excelente gracias María bueno Señor te damos gracias gracias Señor porque una vez más sabemos que a través de la palabra tú eres el centro de nuestra vida tú eres el que nos llama tú eres el que nos busca Señor y que muchas veces nos alejamos Señor de por momentos te pedimos perdón Señor por momentos Señor recapacitamos Señor nuestra vida que es al servicio Señor gracias te damos Padre Santo por nuestros pastores por Ada y por Horacio porque ellos con mucho esfuerzo Señor siempre preparan una palabra para para traernos este luz a nuestra mente sobre todo porque sabemos que lo llevamos al corazón Señor porque cada palabra se hace mella en nuestro corazón y y poder corregir aquellas cosas que debemos corregir que podemos este direccionarnos nos direccionan nos vuelven a poner en el lugar correcto gracias por oro Señor porque a través de él hemos podido hemos podido llegar Señor a nuestros pastores lo bendigo Señor en tu nombre Padre Santo gracias a cada uno de mis hermanos Señor en el nombre de Jesús de Nazaret gracias por este grupo Señor gracias por aquellos que estén pasando una necesidad Señor tu mano de poder Señor esté obrando en este momento Señor porque tu palabra nos ha traído luz tu palabra nos ha movido en espíritu en este día Señor y ayúdanos Señor a que pronto podamos estar juntos Señor cada uno Señor compartiendo en coinonía Señor compartiendo Señor de tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Señor por este momento agradezco a todos Señor en tu nombre Amén 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 Bueno queridos Amén Que tengan buenas noches Buenas noches Nos vemos Bendiciones Bendiciones Chau 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 Queremos 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 que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana capacitando cientos de siervos de Dios Las formas Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional a través de su facultad bíblica brinda programas de formación ministerial bíblica teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online Respondiendo a las necesidades de hoy para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales donde quiera que estés en todo lugar recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand accediendo a través de tu celular PC tablet o Smart TV Recibe tu capacitación en las siguientes carreras Diplomado en Teología para Maestros de Grupo de Evangelismo y Discipulado Licenciatura en Teología Pastoral Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio Para más información ingresa a facultadbíblica.com y y ¡Gracias!